Estoy vinculado al programa de física, con el grupo de investigación de geología, geofísica y procesos marino-costeros. Se utilizó un equipo de prospección eléctrica para búsqueda de hidrocarburos, adaptándolo a estas necesidades. De tal manera que logramos determinar contaminantes del suelo a partir de un método convencional para hidrocarburos o para detentar gas. No solamente contaminantes tipo PCB, como el que nosotros investigamos, sino que además se puede detentar cualquier tipo de contaminante. Por ejemplo, esos contaminantes persistentes como el DDT, etc. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez, soy docente de la Facultad de Ciencias Básicas. Laboro acá en la universidad hace más de 10 años y participé en el proceso de patente de la fuente microcontrolada para la lámpara de docterio. Tengo conocimientos en electrónica, diseño electrónico y simulación y eso me permitió colaborar de forma activa en la patente. En el grupo de espectrocopía de óptica de emisión y láser, investigamos la interacción de la radiación con la materia. Cuando una fuente como un láser interactúa con la materia, genera un espectro y ese espectro es característico de la materia. Estos espectros nosotros los estudiamos con el uso de espectrógrafos y monocromadores. Para calibrar los espectrógrafos nosotros necesitamos fuentes espectrales. Muchas veces estas fuentes espectrales no son comerciales o son muy costosas. En este caso nosotros teníamos en el laboratorio varias fuentes de docterio que no se estaban usando y veíamos que las fuentes comerciales eran muy costosas o no cumplían con los parámetros que nosotros necesitábamos. Debido a esto decidimos diseñar nuestra propia fuente de alimentación basada en microcontroladores. Es una fuente muy estable que alimenta las lámparas de docterio y garantiza una larga vida útil de ellas en la aplicación. Agradecemos a la universidad por el hecho de ayudarnos a sacar este proyecto adelante. Quiero agradecer especialmente a la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social por todo el apoyo brindado a lo largo de este camino de las patentes. Muchas gracias.